Este es de enero y los pequeños recibieron con mucha emoción su regalo de Reyes Magos. Llegó el día más esperado del año para los peques, y es que en la madrugada arribaron a sus hogares los Reyes Magos. Este día todos los niños se despertaron temprano para observar si sus peticiones habían sido concedidas. No faltaron los carritos, muñecas, patines, bicicletas, pero la novedad este año es que a pesar de sus cortas edades, los niños ya no solo piensan en muñecos. En sus listas para Reyes también estuvo presente la tecnología, celular y tabletas electrónicas. Me pedimos mi sirena, unos patines, una casa, un carrito de compra, unos carritos, un poco de Xbox 360 y unos tenis de fútbol, una muñeca, una pista de carros, un tanque de guerra de juguete a control remoto, un teléfono, una tablet, una tablet. Aunque la situación económica puso en aprietos a los Reyes para cumplir las solicitudes de los niños, aseguran que hicieron todo lo posible para no dejar sus manos vacías. Sus papás se esfuerzan durante todo el año y le van echando al cochinito y sí tienen esa posibilidad. Desafortunadamente la economía va deteriorándose muy feo, pero los Reyes siempre, siempre hacemos lo posible de que sea lo que piden o algo similar, pero sin dejarles de darle su regalo. No, pues creo que ahora sí andan un poco recortados. La economía este año no se presentó muy buena, entonces nos vamos a tener que adaptar. Los Reyes Magos, ustedes saben que siempre hacen el esfuerzo mayor grande porque es lo más grande que es su tesoro, son estos pequeños, futuros grandes ingenieros, licenciados, lo que ellos quieran hacer en la vida. Más allá del valor de los regalos recibidos, hoy será un día lleno de caritas felices. Con imágenes de José Guzmán, Adriana Landa, en Serio Noticias.